Hoy, que faltas tú, cambian en mí todas las cosas Antes, junto a ti, me parecían maravillosas Siento la dicha tan lejos como una canción Que siendo un día consentida la olvidará El corazón, hoy, que faltas tú Se ve lo amargo de la vida No puedo creer que fue verdad Tu despedida hoy Que faltas tú, me puedo convencer Que nunca volveré de nuevo a ser feliz No puedo creer que fue verdad Hoy, que faltas tú Se ve lo amargo, lo amargo de la vida No quiero creer que fue verdad Tu despedida hoy Hoy, que faltas tú, me puedo convencer Que nunca, nunca, nunca volveré De nuevo a ser feliz Hoy, que faltas tú, te videoconete No quiero creer que fue verdad